Ingeniero Mundo León Ingeniero Mundo León Ingeniero Mundo León Que Don Beto al nombrar lo rebotaban Su esperanza de bailar nunca acababan Que Don Beto al nombrar lo rebotaban Su esperanza de bailar nunca acababan Y la negra Lola con su gran meneo En el baile armó tremenda bola Y la negra Lola con su gran meneo En el baile armó tremenda bola Y careceando Y careceando el baile Y careceando Y careceando el baile En un baile donde yo la cotorreaba Criticaba todo aquel que ahí bailaba En un baile donde yo la cotorreaba Criticaba todo aquel que ahí bailaba Yo miré que a la pobre de Rosalba Los botones de la fada le faltaban Yo miré que a la pobre de Rosalba Los botones de la fada le faltaban Y que conche las vueltas que se daban Con su mini casi todo lo enseñaban Y que conche las vueltas que se daban Con su mini casi todo lo enseñaban Que Don Beto al nombrar lo rebotaban Su esperanza de bailar nunca acababan Que Don Beto al nombrar lo rebotaban Su esperanza de bailar nunca acababan Y la negra Lola con su gran meneo En el baile armó tremenda bola Y la negra Lola con su gran meneo En el baile armó tremenda bola Música Y quereteando, y quereteando el baile Y quereteando, y quereteando el baile